El gobierno de Canarias mantiene a Lanzaroto en fase 1 y desciende a Gran Canaria a fase 2. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, exige a Pedro Sánchez que instale el radar del CIBE para salvar las vidas de los inmigrantes que llegan a la isla. El turismo Lanzarote valora positivamente las cifras de ocupación durante el verano y augura con optimismo una buena temporada de invierno. Este domingo, 14 de septiembre, reabrirá sus puertas en el Princesa Yaisa, uno de los hoteles más emblemáticos de Lanzarote. Como todos los jueves, el Consejo de Gobierno de Canarias anunciaba las modificaciones en el semáforo de niveles restrictivos por el COVID, destacando en esta ocasión solo un cambio, el de Gran Canaria, que pasa de fase 3 a fase 2. Esta mejora en la evolución epidemiológica ha llevado a que hoy pasáramos a la isla de Gran Canaria, en el marco de los semáforos, se pasa, se actualiza, y los informes epidemiológicos han determinado que Gran Canaria pasaría de nivel 3 a nivel 2. Es la única que cambia. Recuerdo que con esta actualización tendríamos a las islas de La Gomera, El Hierro, La Palma y Lanzarote, y La Graciosa, que como saben, está vinculada a Lanzarote en nivel 1, Gran Canaria en nivel 2, y Fuerteventura y Tenerife quedarían en nivel 3. Otro buen dato ha sido la confirmación de que más del 80% de la población diana de Canarias ya ha recibido las dos pautas de la vacuna. Hoy se ha alcanzado un indicador, un hito, yo creo bastante relevante, que es que ya la población diana de mayores de 12 años ya se ha alcanzado más de un 80% con la doble pauta, es decir, está inmunizado un 80% de la población diana, por lo tanto un valor bastante significativo. De hecho, como saben, la población más joven, la última que se ha incorporado, que se encuentra entre los 12 y los 19 años, ya tienen al menos la primera pauta, un 75% de los mismos, e inmunizado ya se ha alcanzado el 64%. Explicó también el portavoz los criterios para saber quiénes recibirán la tercera pauta, destacando que serán entre 10.000 y 12.000 personas en Canarias. Ya se han identificado las personas, que como saben son fundamentalmente personas que están inmunosuprimidas, fundamentalmente motivados o relacionados con temas con trasplantes, y también determinadas personas que están siguiendo tratamientos muy específicos, están determinados, no lo voy a citar aquí porque además de ser bastante complejo, es un listado largo, pero bueno, ya se ha identificado que estaríamos hablando en Canarias de entre 10.000 y 12.000 personas las que deberían comenzar ya, vamos a iniciar ya el proceso de vacunación. Por otro lado, Lanzarote continúa en su fase descendente. La isla ha registrado en las últimas 24 horas, según la Consejería de Sanidad, ocho nuevos contagios, pero contrarrestados con dos saltas médicas, dejando la suma total de activos en 44 a día de hoy. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, acudió hoy a Lanzarote para apoyar a sus compañeros de partido canarios y enfatizar en el mensaje de la pésima gestión en materia de inmigración tanto del gobierno de Pedro Sánchez como del gobierno canario. Lamentó Maroto que no se haya instalado el radar del CIBE cuando éste lleva guardado hace ya años en un almacén. Pedro Sánchez no tiene alma cuando para salvar vidas en el mar existe la posibilidad que la técnica nos ofrece con un radar que compró el presidente Rajoy y que Sánchez me tiene guardado en un almacén. No colocar e instalar esa infraestructura no solamente es una dejadez, sino que demuestra la falta de alma de un presidente que permite que situaciones humanitarias gravísimas sigan ocurriendo simplemente porque la herramienta para solucionarlo la compró el Partido Popular. Maroto también tachó de sumiso al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al que acusó de plegarse a las órdenes de Pedro Sánchez y no luchar por los intereses de los canarios. Hemos visto a un Ángel Víctor Torres sumiso y callado cuando Sánchez visita las Islas Canarias. Un presidente de todos los canarios tiene que estar a la altura de las circunstancias también para exigir y levantar la voz ante el presidente del gobierno y decirle Presidente, estamos pasándolo mal, todos los canarios y todas las personas que sufren del trato dejatorio de las mafias que en África operan con personas a las que se les promete algo que no existe y se les somete a una situación que puede costarles la vida. Este miembro de la directiva del Partido Popular aprovechó la visita para reunirse con la alcaldesa de Recife y compañera de partido Astrid Pérez, a la vez que acudió a la sede FELAPIMI para conocer de primera mano la situación de los empresarios lanzaroteños. Mañana será 11 de septiembre y se cumplirán 20 años del mayor atentado terrorista de la historia, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Como todo el mundo, Lanzarote también quedó consternada y hoy hemos hablado con tres personas de distintos sectores y distintas edades que nos cuentan cómo vivieron ese fatídico día de 2021. Pues un recuerdo muy especial porque justo pues hacía un año que había venido a vivir a Lanzarote y me encontraba pues con un buen amigo mío, con un último amigo, pues pescando. Pescando habíamos bajado para la zona de La Graciosa, para la Chipiago Chinijo y pues por la radio empezamos a oír cosas realmente impactantes, lo que estaba ocurriendo y bueno, las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Pero claro, tampoco había, a veces la cobertura no era la idónea y entonces íbamos oyendo cosas pero más bien como mensajes entrecortados y que los teníamos un poco que ir hilando. También queríamos saber la opinión de una profesional de la información que trabajaba hace 20 años en la isla. Me acuerdo perfectamente donde estaba ese día, estaba con una gran amiga comprando en una tienda de aluminio que hay por maneje y además me acuerdo perfectamente porque mi hija Carla tenía tres años y ese mismo día entraba en la escuela, en el colegio. Entonces nos, me llamó otra gran amiga y me dijo lo que estaba pasando y cuando estuvimos viendo las imágenes pues parecía como una película de ciencia ficción. Y yo sí, yo entendí ese día, creo que ese día hubo un antes y un después en el sentido de que, bueno, estábamos acostumbrados hasta entonces que había habido dos bloques, que era el bloque soviético y la Guerra Fría y todo esto y que esta historia había cambiado completamente y que el mundo iba por otro camino, ¿no? Y de repente nos empezamos a dar cuenta o por lo menos y con la pandemia ahora ha ocurrido lo mismo que el mundo ya no es un sitio seguro, en que en cualquier momento pues puede pasar cualquier cosa. Y también hemos querido conocer la opinión de alguien que tenía escasa edad hace 20 años y quién mejor que la concejal de Teguise, Nieves Arrocha, que tenía solo 8 años en 2021. Hace 20 años yo tenía 8 años y recuerdo el 11S, estar en casa de mis abuelos y estar, sentarnos todos en el sillón a ver qué contaba la televisión. No sabíamos qué pasaba en el mundo, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, llegaban noticias confusas y se vivió con mucha expectación. Yo recuerdo que pasaron incluso semanas hasta que yo fui capaz de entender y comprender qué fue lo que pasó el 11S. Hasta que te sientan, lo explicas, se habló mucho en aquella época y yo recuerdo aquella imagen de por qué un avión atravesaba un edificio y no era un accidente al uso, sino que era algo más. Pues ese algo más se tardó, yo por lo menos tardé un tiempo en entenderlo precisamente por la edad que tenía. Mañana se cumplirán 20 años del día que cambió la historia y que tuvo luego también ramificaciones en España cuando tres años después se producían los atentados en el metro de Madrid, un 11 de marzo. El consejero de Promoción Turística del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, muestra un razonable optimismo de cara a la temporada turística de invierno en Lanzarote, además de destacar el buen verano que ha atravesado la isla, marcado especialmente por el excelente comportamiento del mercado peninsular. Nosotros de febrero venimos anunciando que la temporada de verano al salvaría el tributo peninsular y así ha sido. Las ciudades que manejamos tanto con Iberia como con Buenlin como con Reiner nos hacían prever que efectivamente iba a ser un buen verano y creo que así ha sido. Vázquez destacó también que los grandes operadores turísticos británicos han restablecido vuelos con la isla hasta cubrir prácticamente el 75% de su programación. Además, se espera la incorporación de nuevos vuelos. En cuanto a la temporada de invierno también hay muy buenas perspectivas, pasamos de 515 vuelos a 540 semanales, con lo cual también con las nuevas rutas tanto de Reiner como Iberia como Buenlin, un aumento espectacular, más de 40 vuelos semanales con respecto al año 19. Creo que esto es importante y lógicamente lo que digo siempre, esas son las líneas, todas las cosas que los clientes las compren, pero en principio Lanzarote como destino preferente no hay ningún problema y estoy convencido de que la gente volará a Lanzarote sin ningún tipo de excusa. El optimismo es contenido, pues todas estas previsiones están sujetas a la evolución de la pandemia, que presenta ahora mejores perspectivas según han avanzado los índices de vacunación. Uno de los hoteles más emblemáticos del sur de la isla de Lanzarote, el Hotel Princesa Yaisa abre sus puertas de nuevo tras saltar la crisis del COVID-19. Será este domingo cuando este 5 estrellas comienza a recibir a los primeros clientes. El director general del grupo PY, Javier Suárez, se mostraba muy optimista tras el revés sufrido en el verano 2020 cuando la propiedad hizo el esfuerzo de abrir a pesar de la incertidumbre que originó la pandemia en toda Europa. De momento la cosa empieza bien para este hotel del sur, pues en los próximos días se celebrará una convención de un grupo empresarial japonés en sus instalaciones, quienes ocuparán 195 habitaciones. Con la apertura del Princesa Yaisa, es la segunda apuesta fuerte del grupo Rosa que hace dos meses abría el nuevo Hotel Fariones con mucha incertidumbre por delante. De momento la propiedad se muestra satisfecha, porque, aunque no se puede hablar de ocupaciones prepandémicas, lo cierto es que las reservas para octubre y noviembre invitan al optimismo, según ha señalado el director gerente del grupo. El Parlamento de Canarias, diez meses después de haber sido registrado, debatirá por fin el polémico informe sobre el estado de las residencias de mayores en Canarias, donde se señala, entre otras cosas, que hay unas 16 que no estaban en condiciones dignas o con muchas deficiencias higiénicas, con chinches, cucarachas e incluso ratas en algunas de ellas. La parlamentaria de Podemos por Lanzarote, María del Río, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento, ha sido acusada por algunos partidos como Coalición Canaria o la diputada que fuera de Ciudadanos, Vidina Espino, como responsable de no haber llevado al Parlamento Canario ese informe que ha originado cierta alarma social. Del Río explicó vía telefónica en Café de Periodistas que cualquier grupo podía haber llevado el informe a la Comisión de Derechos Sociales. Eso no es cierto y me hace mucha gracia. El orden del día de la Comisión de Derechos Sociales se elige de forma democrática por cada uno de los grupos parlamentarios. A nosotros a finales de noviembre del 2020 nos llega ese informe y los grupos, cada uno de los grupos, el nuestro también, que posiblemente éramos el más interesado, ya que es un informe que habla sobre todo del 2019, cuando ni siquiera nosotros estábamos gobernando. Nos podría haber venido bien, pero nosotros estábamos atendiendo el presente y lo urgente en ese momento, que ya veíamos la que nos venía y que efectivamente teníamos en ese momento ya un gran problema de migración. Nuestras comisiones no dan abasto de trabajo que tenemos y de pronto nos metemos en febrero y cae todo el tema de la pandemia en marzo. María del Río no quiso quitar importancia al informe, pero quiso matizar algunos aspectos. La inspección que se hizo de 26 residencias de las 230 que tenemos en Canarias se hicieron solamente 26, pero se hicieron entre febrero y octubre, noviembre del 2019, de las cuales, además, 20 de esas 26 en el periodo… La diputada de Podemos por Lanzarote adelantó que antes de esta polémica ya se habían tomado medidas para mejorar las condiciones de salubridad e higiene de las residencias de mayores. Hemos aumentado, en el momento tenemos cinco infectores y antes de que acabe el año, en esa plantilla no todos sean infecciones, porque también es necesario la gente que haga informe, habrá 11. Es súper importante que se controle, por supuesto que sí, pero mucho más importante es que no pasen esas cosas y en eso estamos, es decir, hay que cambiar el modelo, las macrorresidencias han demostrado no funcionar, las personas mayores no están bien cuidadas, no es el mejor sistema, hay que ir a modelos más pequeñitos. María del Río cree que lo importante es abordar el cambio de modelo de las residencias de mayores en Canarias por uno más cercano y más digno. En este momento tenemos 122 millones de euros en tres años para cambiar el modelo de residencia, para cambiar la forma, el housing, que la gente, los pueblos, las zonas rurales se pueda quedar en sus casas con atención domiciliaria, para buscar otras maneras, porque creemos que nuestras personas mayores se merecen, es un trato digno. El diputado del Común ha sido llamado ahora para que esté presente en el debate del martes de este polémico informe entregado hace ahora casi un año. El turismo poco a poco ha regresado a la isla y el movimiento económico en Lanzarote ya es una realidad, o eso por lo menos esperan los comerciantes que exhibirán sus productos en la Feria Artesanía de Mancha Blanca con motivo de la festividad de los Dolores. Estoy contento de que se haya celebrado porque da un poco más a la oportunidad a las personas que no han podido disfrutarlo el año pasado, a que este año visiten la feria y ven el producto canario, que creo que es muy importante valorarlo. La gente tiene ganas de volver a salir, de volver a ver la feria, porque el año pasado ya no se pudo hacer, así que yo espero que la gente de aquí venga y espero que también venga algo de turismo. La gente tiene ganas de salir, y sí, hoy es el primer día y parece que sí hay algo de movimiento. Las medidas de seguridad estarán presentes en la fiesta grande de Lanzarote. Llega un año más, uno de los días grandes a la isla de Lanzarote. La festividad de los Dolores está a la vuelta de la esquina y si bien es cierto que el COVID volverá a modificar el programa festivo con la anulación, por ejemplo, de la romería habitual de los Dolores, lo que sí tendrá este año nuevamente es el Mercadillo Artesanal de Mancha Blanca, donde podremos ver artesanos llegados desde los diferentes puntos de la isla. Además, el Ayuntamiento de Tinajo, en colaboración con el Cabildo, tiene preparadas alternativas, como la presentación de libros, actos culturales, pruebas deportivas o espectáculos, para que los Dolores sigan manteniéndose como la fecha más señalada en el calendario de los conejeros. Llega una nueva edición del afamado Campeonato de Pesca de Altura que se organizará una temporada más en Puerto Calero. Si ya de por sí este evento ha sido muy reconocido en los últimos años, este curso 2021 contará con el apoyo de Saborea Lanzarote para ir más allá del evento deportivo y convertirse así en un evento social, astronómico y turístico. La connotación que le vamos a dar a nosotros de Saborea con el concurso de cocina creo que va a ser algo novedoso a nivel mundial, porque es lo que se hace y desde luego generar, digamos, darle ese puntito más de seguridad y de nivel a nivel turístico-astronómico que necesitamos aquí en Lanzarote. En este aspecto, la competición marcará registros, récord en la participación y las flotas llegarán desde Vendés, puntos de archipiélago. Vamos a tener récord. Estoy convencido de que vamos a llegar a cerca de 60 embarcaciones, de 5 a 6 embarcaciones de Gran Canaria. Viene una de las Islas de la Gomera, que quiero decir también que es la embarcación de pesca deportiva más grande de Europa. Está aquí un barco de 29 metros, más de 29 metros de eslora. De Fuerteventura, la siempre fiel flota de Fuerteventura, que subieron todos los años, eran lo menos 20 barcos. La gastronomía ha experimentado una evolución palpable en los últimos años y por eso Lanzarote ya se ha convertido en un reclamo turístico a nivel europeo por la calidad de su producto y por la formación de sus chefs. Cada vez está teniendo más realce y cada vez se está conociendo mucho más nuestros productos que ahora mismo tienen un valor que ya es reconocido a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Nuestros productos ahora mismo están bastante valorados en todos los sitios. Saborea siempre es un grupo que siempre está metido en todos los aleos de gastronomía, que por bien, por supuesto, y bueno, aportan mucho. La competición se celebrará del 16 al 18 de septiembre, tanto en el mar como en los fogones, con el primer concurso de cocina y una exhibición gastronómica que contará con la participación de los cinco cocineros más reputados de Lanzarote. Caminar algo, caminar, no suelo hacer mucho de gimnasio y cosas de esas, no. Ahora ya, ahora no, no tengo tiempo y tampoco gano. Pues mira, estoy en el gimnasio y suelo ir a caminar, correr, correr un poco así, porque soy asmático, voy a mi trote, pero sí, solemos hacer ejercicio. Con los pequeños en casa también se hacen ejercicio. Yo lo que hago es caminar. Sí, 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 más o menos los gustos y comer más o menos los gustos para no, no, pues bueno, controlar el colesterol y todo eso. No, ahora mismo con la pandemia estoy así como un poco depresa. El Islote de la Fermina será este sábado y domingo el epicentro del CrossFit de toda Europa. La celebración de la Lanzarote Summer Challenge Ciudad de Recife 2021 acercará a este entorno de la capital a 170 de los mejores atletas del continente europeo. El Lanzarote Summer Challenge es un evento internacional de CrossFit donde van a participar 176 atletas que se han clasificado de entre más de 1.000 atletas. Ha habido un clasificatorio online y se han clasificado los mejores, son los que van a estar aquí. Han participado en este clasificatorio más de 10 países, entre ellos países como Italia, Francia, Reino Unido, Finlandia, Escocia y la verdad que tenemos atletas top. Entre ellos destacamos cuatro atletas de talla mundial como puede ser Bayan Hernández, Elia Navarro, Javier González o Pepe Navarro que son atletas que ahora mismo están dejando el nivel muy alto por todo el mundo. La alcaldesa Recife Astrid Pérez recalcaba la importancia que va a tener para la capital la celebración de esta prueba. El Lanzarote de la Fermina les permite a la organización un control, mucho mejor control del aforo y observar también las medidas de seguridad anti-COVID, circunstancias a las que se suma el hecho de que en este lugar les permitirá combinar pruebas de CrossFit con pruebas acuáticas. Alrededor de 300 personas, imagino, entre organización, jueces y atletas venidos, como bien decías, de Finlandia, de Escocia, Italia, de Portugal, de la península, de los que figuran. Algunos deportistas de élite se pasarán por Recife a través de esta competición considerada una de las más importantes de Europa. Otro de los grandes patrocinadores de este evento es el Cabildo de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote, desde el área de deporte, apuesta por estos eventos, sean locales, sean regionales, nacionales o internacionales. La felicitación a la organización y a todos aquellos colaboradores también de este evento que tendremos este próximo fin de semana y por lo tanto les deseo lo mejor, lo que han sembrado lo están recogiendo y que sean muchísimos años más que lo podamos ver en esta ciudad de Recife. Desde Turismo de Lanzarote se considera una prueba que puede tener gran impacto estético a través de las imágenes que se puedan tomar o grabar y con ello tener mayor repercusión en los principales mercados emisores de turistas. Ya ha comenzado y nosotros estamos aquí. Nuevo comienzo, nueva campaña de La Vuelta al Cole. Informática Lanzarote, estamos en Lanzarote, en Arrecife y en Playa Blanca y en Fuerteventura en Corralejo. También ofrecemos venta online en informaticalanzarote.com o bien puede hacer su pedido llamando al 900 700 800. Informática Lanzarote. Para mañana sábado, 11 de septiembre, cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas ascienden ligeramente, con máximas de 33 grados y mínimas de 22. El viento soplará del nordeste, muy flojo. En el mar, noroeste, fuerza 1, mar llana. La baja mar, mañana será a las 11.02 horas y a las 23.30. La plamar será a las 5.03 y a las 17.24. Para el domingo, 12 de septiembre, viento muy flojo, temperaturas en ligero descenso y cielos parcialmente cubiertos. En Iberdrola, queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. El gobierno de Canarias mantiene a Lanzarote en fase 1 y desciende a Gran Canaria a fase 2. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, exige a Pedro Sánchez que instale el radar del CIBE para salvar las vidas de los inmigrantes que llegan a la isla. El turismo Lanzarote valora positivamente las cifras de ocupación durante el verano y augura con optimismo una buena temporada de invierno. Este domingo, 14 de septiembre, reabrirá sus puertas el Princesa Yaisa, uno de los hoteles más emblemáticos de Lanzarote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!